Érase una vez en noviembre de 2013, para ser más preciso el día 19, C.I.G. publica en su sitio web un artículo de la serie Carta del Presidente o Letter from the Sherman, la cual Chris Roberts solía escribir al alcanzar metas de financiamiento, en esta ocasión gracias a haber alcanzado la meta de 28 millones, e inicia la práctica de poner a disposición de la comunidad una encuesta que permite votar por un rol o mecánica a implementar dentro del juego a través de un conjunto de naves ideadas en privado por el equipo de diseño, cada una representando a diferentes fabricantes. En su primera iteración, la encuesta arrojó como resultado una preferencia por la minería, y así fue anunciada la RSI Orion, tan solo un par de días después, tres para ser más precisos, inmediatamente se abre la siguiente votación, con los roles restantes, y surge como ganador por muy amplio margen el rol de salvamento, con su respectivo anuncio del Aegis Surveyor, que luego nos llegaría en la forma del Aegis Reclaimer. Es en la siguiente votación que resulta favorecido el rol de exploración, y se le asigna a la meta de 33 millones, la cual es alcanzada el 26 de noviembre de 2013, es decir, 7 días o 5 millones, después de aquella carta en la que se anuncia la primera votación por parte de la comunidad. En esta carta del presidente, se confirma la introducción a Star Citizen de la nave élite de exploración Ambil Carrack, aunque en la carta de 32 millones del día anterior, ya se había presagiado como una ganadora, y se había publicado su descripción básica. ¿Quién habría imaginado el interesante y tortuoso camino que él esperaba a los ciudadanos y a la Carrack? Quizás aún más que cualquier expedición a los límites del espacio conocido, o a sistemas fronterizos entre Xi'an y Kartak. Aproximadamente un año después, el 21 de noviembre de 2014, 6G anuncia que en su venta de aniversario 2944, tendrá a la Carrack disponible para la venta a partir del 28 de noviembre. En esa fecha, surgen nuestros primeros contactos con el diseño de la nave. Está disponible por un precio de 350 dólares, y su página de descripción afirma que trae la nave parásito, es decir, la Pisces, y un vehículo de exploración clase Ursa. También nos gratifican con un sencillo juego interactivo llamado Aventura de Exploración, en el cual, a través de opciones múltiples presentadas en texto, tomas el papel del comandante de una Carrack, con una tripulación de cuatro especialistas para explorar el Sistema Null. Y vaya que muchas cosas pueden salir mal en expediciones de exploración, pero la potencial recompensa puede ser vasta, y la satisfacción de ser parte de nuevos descubrimientos, hace que todo valga la pena. En un video del 4 de diciembre de 2014, Gurmukh Basin y Omar Aweida, los dos diseñadores asignados a la Carrack, hablan cándidamente acerca de su trabajo en la nave, a partir del concepto original que heredan de David Hovins. Aquí nos plantean, a través de su relato, cómo visualizan plasmar en su diseño la descripción y el espíritu que les han entregado para esta nave de exploración de larga duración de Anvil, usando como fuente de inspiración e influencia a la nave Prometheus del Universo de Ciencia Ficción de Alien, que tiene muchos paralelos con la Carrack, incluido su rol de exploración. Afirman la necesidad de hacer un gran énfasis en la sensación de amplitud y visibilidad sin obstrucciones en la cabina de pilotos de dos plantas. Mencionan el escudo protector para la cabina, el collar de acoplamiento, las computadoras, el hangar para la nave parásito, etc. Cuando llegan al área de las bahías modulares, dan ejemplos de potenciales tipos u opciones como estaciones científicas, tanques de combustible extra, carga y estaciones médicas. Al final nos muestran los primeros bosquejos 3D de la cabina e interpretaciones tempranas del estilo Oluq Ambil, cuando todavía no contaban con reglas de lenguaje de diseño asociadas a los fabricantes. Entre la Carrack y el resto de la venta de aniversario, ya para el 6 de diciembre de 2014, 6G había llegado a la cifra de 66 millones en financiamiento por parte de la comunidad, lo que abre el compás para arrancar una importante conversación acerca del juego y las naves multitripulación. En esta carta del presidente, 6G nos da ideas iniciales acerca de cómo ve la implementación del trabajo en equipo, sus mecánicas, especializaciones, ventajas, desventajas y complejidades. Lo que sí queda claramente establecido es que la decisión de adquirir naves de cierto tamaño debe ser un riesgo calculado y no puede ser tomado a la ligera pues los costos, ineficiencias y peligros de no hacerlo serán considerables. Como lo serán muchas otras decisiones en Star Citizen, de acuerdo a repetidas declaraciones que ha hecho el mismo Chris Roberts a lo largo de los años acerca de la fidelidad y las consecuencias. La lista de naves de tripulación múltiple sigue creciendo y se empiezan a registrar comparaciones e interacciones con la Carrack, sobre todo en los artículos de Q&A o Preguntas y Respuestas, que se publican luego del anuncio de naves concepto. Con respecto a la MISC Endeavor, por ejemplo, explican que la Carrack está diseñada para soportar condiciones extremas en expediciones de larga duración por sí misma, mientras que la cabina de exploración de la Endeavor no es capaz de equipar un motor cuántico ni cuenta con el espacio, la planta de poder o las armas que sí tiene la Carrack. Al compararla con la 600i de exploración, vuelven a hacer énfasis en la capacidad de la Carrack para realizar misiones en espacio profundo, mientras que la nave de Origin es más bien una alternativa de lujo para quienes prefieran explorar el verso con estilo, pero con capacidades menores en lo que se refiere a funcionalidad o especificaciones técnicas. La Apollo de RCI también sale a relucir, debido a su bahía médica, y en este caso vemos como la limitante principal de la Carrack parece residir en no poder dar tratamiento de manera simultánea a diferencia de la Apollo. Poco es lo que sabemos acerca del funcionamiento y mecánica de los drones, pero al comparar a la Carrack con la Aegis Nautilus, explican que aunque las bahías deben ser compatibles con los drones de una u otra, el problema surge cuando intentes administrar su carga. Por ejemplo, la Carrack no está capacitada para almacenar minas, por lo que podría colocar minas que ya están cargadas en un drone Nemo, pero no retirarlas. En octubre de 2017 se publican varios artículos de la serie El Astillero o The Shipyard para adecuar la matriz de naves a los nuevos estándares que la inminente versión 3.0 de StarCity se implicaba. El artículo relacionado a carreras y ruedas, roles, define a la exploración como una carrera y la subdivide en los roles de Pathfinder o pionero, que son las naves de exploración pequeñas de un solo tripulante usadas para reconocimiento de corta duración en áreas hostiles y o desconocidas. El rol de Expedición o Expedition, que son las naves capaces de exploración de largo alcance y duración con altos niveles de autosuficiencia y usualmente con capacidad para albergar vehículos. Por último, el rol de Touring o Turismo, que son naves capaces de explorar o hacer turismo ofreciendo una experiencia de comodidad y lujo en sectores y sistemas con niveles bajos de peligrosidad. El artículo Información Técnica de las Naves o Ship Technical Information de la misma serie define los tamaños de naves en Star Citizen y da como ejemplo de nave grande a la Carrack. De acuerdo a esto, una nave grande usualmente mide entre 50 y 150 metros de largo y puede ser operada o una tripulación reducida, pero realmente requieren un número de personal experimentado mediano a grande para funcionar eficientemente. Además, los costos de operación y mantenimiento se convierten en un factor muy importante en esa clasificación de tamaño. En un momento dado, las dimensiones de la Carrack habían subido a 170 metros de largo y en diciembre de 2018, CIG anunció que se había decidido regresar a las dimensiones aproximadas del concepto original de alrededor de 125 metros, entre otras cosas, para mejorar su versatilidad en cuanto a acceso a áreas como las estaciones, puertos y hangares, así como su rendimiento y maniobrabilidad. Debido a las métricas establecidas hoy en día, la capacidad de carga también fue reducida de los mil SCUs que mostró por mucho tiempo la hoja de especificación en la matriz de naves a 456 SCUs, que representa un valor mucho más razonable para una nave de su clase. Así como sus dimensiones, diversos factores incidieron en la ejecución de cambios al diseño original a la hora de implementar la Carrack en el motor de juego. Uno de los más polarizantes, para los seguidores y fanáticos de la Carrack, fue el cambio de los motores principales, que tenían una forma triangular con un color naranja en su animación de la propulsión, por unos cilíndricos con tonos azules más ajustados al lenguaje de forma de anvil, que terminaron siendo afinados con una especie de marco semi triangular, por Sarah McCullough, a quien le asignaron la nave para darle los toques finales en los meses previos a la puesta en producción para 382 el 27 de febrero de 2020. Como nota curiosa, Sarah también acabó diseñando la Anvil Pisces, otra nave que se ha convertido en una de las favoritas de los ciudadanos estelares. Aquí podemos ver la Carrack con sus motores en la configuración con la que finalmente quedó configurada luego de las actualizaciones que le hizo Sarah. La verdad es que ese intercambio entre los motores redondos de Anvil y las antiguas formas triangulares me parece que quedó excelente, fue un buen compromiso. Algo que me pareció muy interesante cuando finalmente tuve la Carrack en mis manos es que es más grande de lo que yo esperaba. Y las dimensiones de esta nave, aunque las había visto en papel, una vez las usé por primera vez, pues me parecieron impresionantes. Esta es la torreta ventral, que más adelante veremos desde adentro de la nave, que nos debe permitir cubrirnos cuando por ejemplo alguien nos está persiguiendo, lo cual va a pasar mucho con la Carrack. Aquí vemos uno de esos collares de acoplamiento que todavía no funcionan en el universo, pero que más adelante nos permitirán hacer una especie de conexión con otras naves o incluso ser abordados o abordar. Puede ser con estaciones, puede ser con otras naves. Aquí vemos los compartimientos de carga vistos desde afuera, con su semejanza a la Battlestar Galactica, como dijo Sarah McCullough. Aquí podemos observar la cabina, prácticamente sin obstrucciones para la visión, lo cual ha sido una característica muy buscada por todos el universo desde los primeros diseños de nave. El botón de acceso para la bahía de vehículos, lo cual se ha convertido en una discusión interesante dentro de la comunidad de pros y contras. En gran parte, las quejas se deben a que este único punto de entrada permite en estos momentos que muchos ingresen a tu nave porque no tienes otra forma más privada o controlada de acceso. El tema es que esta nave, yo esperaría que en el futuro no esté mucho tiempo ni en una estación ni en la superficie planetaria o de lunas. Como ven, en la bahía de vehículos logramos ingresar una Yellow Jacket, un Grey Cat y la Ursa que viene con la Carrack. Aquí vemos el control para apertura y cierre de la puerta. Y la rampa, que es la que utilizamos para subir vehículos, pues no cierra ni abre muy rápido. Esto incide aún más en la sensación de la comunidad de que no es lo más seguro. Estos tres vehículos están aparcados cómodamente con espacio para caminar a cada lado, pero puedes meter más vehículos aún. En este pasillo a la izquierda existe un ascensor. Después de la primera compuerta, vemos el primer compartimiento de carga, muy similar a los que vemos en la Caterpillar. En el futuro, igual que los de la Caterpillar, la modularidad nos permitirá tener acceso a otros servicios. Todavía no los han querido definir de manera clara. Aquí vemos el segundo, cada uno con 152 SCU de carga. Accedemos a esta área donde tenemos un ascensor en el frente y a la izquierda y derecho espacio para guardar armas y vestidos. Aquí tenemos el acceso a la torreta ventral que vimos más temprano en la parte exterior. Las armas que tiene la Carrack son de tamaño 4 en gimbal. Todas son torretas. Esta es una torreta que es operada manualmente. Hay que ingresar a ella, hay que venir a operarla. Y como vemos, nos permitirá tratar de, al menos disuadir, a cualquier nave que nos esté persiguiendo. Y considerando que la Carrack, para su tamaño, tiene bastante buena movilidad, debería ser capaz de hacer un buen trabajo. Al salir de la torreta, tenemos opción de utilizar el pasillo de la izquierda o de la derecha, ambos idénticos. Y que nos llevan al mismo área inicial, en donde están los compartimientos para armas y para los trajes espaciales. Aquí tenemos el ascensor central, que nos permite llevar a los cuatro pisos de la nave. En este caso, vamos a ir al piso habitacional. En este, aparecemos justo detrás de lo que es la bahía médica. Hay dos pasillos idénticos, izquierda y derecha. Y ya desde aquí, echamos un vistazo a una de las características más importantes de la Carrack. Su bahía médica le debe permitir tener una buena cantidad de autosuficiencia. Aquí vemos, que para el acceso, tenemos un área de descontaminación, que funciona en ambas direcciones. A izquierda y derecha, camillas, dos en total, que permiten tener pacientes que estén en recuperación o con algún tipo de mal menor. Aquí a la derecha, vemos la oficina del doctor, que probablemente será una de las ocupaciones necesarias o de los puestos a llenar en la nave. Con su equipo básico, oxígeno, un par de pantallas para hacer los análisis y algunas notas con caritas felices. Del lado izquierdo, lo que tenemos es un área de almacenamiento, donde podremos guardar algunos especímenes que hayamos encontrado en nuestros viajes. Y pues el resto de los materiales, quizás equipo por reparar o de repuesto. En fin, un área de almacenamiento. Ahora, veremos la parte más importante. En este caso, el famoso Med Bed. La cama médica que nos permite hacer, entre otras cosas, curar hasta cierto nivel de daño. Y en este momento, pues ya funciona la característica de poder aparecer o hacer spawn en el universo, utilizando la opción de seleccionarlo como tu ICU favorito. Siguiendo por el pasillo, encontramos el comedor, área central para que la tripulación pueda tener sus comidas y reunirse para compartir desayuno, almuerzo o lo que en el espacio se consideren los diferentes periodos de alimentación. Como ven, el equipamiento básico de la cocina con enseres, las clásicas salsas, sal, etc. Aquí vemos los sistemas de ventilación, platos, cuchillos, tenedores. Todo lo necesario para el comedor. Y esta es otra consideración interesante. Van a ver en muchas de los salones o áreas, no importa si son comunes o privados, van a tener acceso a vista exterior. Aquí entramos entonces en lo que es la sala de recreación, que es el área central que da acceso hacia las habitaciones de la tripulación. Vista hacia el pasillo central, así como también vista hacia el exterior. Detrás de esta puerta, vemos el área de dormitorio para 5 tripulantes. Recuerden que la tripulación de la Carrack debe ser de 6 tripulantes, es el máximo y sería lo óptimo. En la puerta al final, tienen acceso a las duchas, dos en este caso, así como un lama-mano doble. Nada mal para una tripulación de lo que podría considerarse un submarino espacial. Nuevamente volvemos al área de recreación, y en la puerta que está a la derecha de la entrada, encontramos que los inodoros y otro conjunto de lama-manos se encuentran separados en esta sección. Interesante distribución, que me parece les da la privacidad que, luego de un tiempo, podría comenzar a dar problemas en viajes prolongados. La siguiente habitación a la izquierda nos hace ver el dormitorio del capitán. Esta es una habitación importante. Al ser una nave militar, el capitán tiene algunos privilegios extras. Un espacio mucho más privado. La única vista que tiene hacia la nave es una pequeña ventanilla en la puerta. Como ven, tiene acceso a sus propios libros, algo de licor. Pero para lo que es su área de trabajo, pues, lo más importante. Acceso a pantallas distintas, con información, en donde podrá, de alguna manera u otra, administrar toda la información relevante para que esta nave funcione de forma eficiente. También, por ser el capitán, pues, tiene su área privada bastante sencilla, pero funcional y privada. Y creo que es la palabra clave. No hay lujos, pero le permite tener esas ventajas que el resto de la tripulación no tiene. Su propio inodoro, su propia ducha y su lavamanos. Esta habitación le va a permitir manejar toda la tripulación, todos los problemas, hacer sus inventarios, hacer sus reportes. Esta es el área que lleva al puente. Pero antes de ir al puente, continuemos con el tour. Y veamos que justo saliendo del piso superior del puente, tenemos las cápsulas de escape. Como comentamos más temprano, hay seis cápsulas de escape justo detrás del piso superior del puente. A la derecha, en este piso que es el piso técnico, tenemos lo que sería el taller de reparación. En esta área, se supone que en el futuro deberíamos poder traer pequeños artefactos o probablemente armas o equipos pequeños para su reparación. No me parece que la reparación de componentes grandes sea el diseño de esta sala. Si seguimos, a la izquierda, vemos lo que sería la sala de control de drones. Esta es una de las características prometidas y es una de las pocas naves que tienen acceso a drones propios. Son dos puestos de operación y la capacidad para esta sala es de cuatro drones en total, aunque solamente podremos controlar dos drones al mismo tiempo. ¿Qué tipo de drones va a tener la Carrack? Potencialmente podrían ser drones que tengan que ver con su rol de exploración. Es posible que también podremos tener drones de reparación, considerando que la autosuficiencia es importante para esta nave. Y habrán situaciones en las que la nave podría, aun sin estar en batalla, tener algún tipo de daño por una lluvia de meteoritos, algún tipo de fenómeno estelar, ese tipo de situación. Al salir de la sala de drones a la izquierda, vemos el hangar. Y en este caso, no estamos viendo una Pisces dentro del hangar, sino una Aurora de RCI. Esto es interesante y presenta opciones que no pensé que iba a tener la Carrack. No son muchas las naves que caben, pero si cabe la Aurora, pues estamos hablando de una nave que no solamente tiene un motor cuántico, sino que también tiene características de salto. No es una nave tan fuerte, no es una nave que aguanta mucho, pero con el piloto adecuado podría utilizar una Aurora para hacer algún tipo de movimiento entre sistemas. Y puede ser en un punto de salto en el que obviamente la Carrack no va a caber. La Carrack seguro no pasará ni por puntos pequeños ni medianos. Necesitará puntos de salto grandes. Al salir del hangar, tenemos nuevamente esa característica dualidad de pasillos a cada lado, simétricos. Y en este panel de control, podemos abrir y cerrar la puerta del hangar. Por supuesto, esto también se puede hacer desde el puesto del piloto. Ambos pasillos, el de la izquierda y el de la derecha, nos permiten llegar a lo que sería el área de ingeniería. Sin embargo, lo primero que vamos a ver al ingresar al área de ingeniería, es que a la derecha, se encuentra el acceso a las torretas laterales. Como ven, el sistema de compuertas, permite que al operar la torreta, se aísle la nave del vacío, en caso de algún tipo de descompresión. En estas aletas, vemos las torretas que nos van a servir para proteger a la Carrack. Recuerden, esta es una nave militar, pero no necesariamente una nave de combate. Así que, evitar batallas innecesarias, será parte del plan de acción de la Carrack y de cualquier capitán sensato en esta nave. Pero sus características de defensa son formidables y no se le puede atacar sin un plan previo o con la nave equivocada. Es una belleza, verdaderamente. Y la capacidad que tiene de ángulo de ataque es considerable para hacer una torreta lateral. Veremos si la nave de Drake, la Corsair, tiene torretas que puedan, de alguna forma, tener características similares. Como ven, este pasillo, bastante similar a los que hemos visto de repente en naves de Star Wars, pues da esa sensación de ciencia ficción. Antes de entrar al área de ingeniería, hay una pequeña área en donde, si nos fijamos bien, podemos ver el generador de gravedad justo arriba de nosotros, en la esfera plateada que está justo ahí. En un futuro, estos serán componentes que también podrán tener daños y afectarán la forma en la que se juega dentro de la nave hasta que no sean reparados. Tomamos izquierda o derecha y llegamos a puertas que nos llevan al área de ingeniería. Aquí podemos ver que hay una gran cantidad de componentes y es un área definitivamente con iluminación mínima, con énfasis en lo que son las pantallas, y en donde realmente solamente el personal de ingeniería y obviamente el capitán estarán presentes para dar mantenimiento, para mejoras, para reparaciones. Esta es la parte superior. Podemos ir al piso inferior del área de ingeniería a través de esta escalera. Y a cada paso que damos, nos encontramos con diferentes componentes. Por ejemplo, al acceder a este panel, vemos la planta de poder de la Carrack. Este es un componente que ya existe y está fisicalizado. Sin embargo, hay componentes como este, que es el de soporte de vida, que ya tienen su panel, pero que si nos fijamos, todavía se encuentran vacíos. Todo esto se irá fisicalizando en el futuro, pero por ahora, pues ya los contenedores están presentes. La iluminación con tonalidades rojas, minimalistas, me parece excelente para ese ambiente de ciencia ficción. Seguimos y más componentes. Ahí vemos los coolers y los tanques de combustible que tanto hemos hablado los últimos días. Cuando exponemos qué tanta facilidad va a tener la Carrack para autosostenerse y para realmente hacer viajes de larga duración sin requerir tener a una Starfairer o a cualquier estación que le dé combustible cuántico. Porque la Starfairer, pues aparentemente va a manejar lo que es combustible de hidrógeno. Otra forma de cambiar entre los diferentes pisos es este pequeño ascensor específico de ingeniería que se encuentra cerca de la entrada. Saliendo de esta área, vamos a encontrarnos con los pasillos de acceso al ascensor nuevamente, que nos llevará hacia el área de cartografía. Otra área especializada de la Carrack que le permitirá realizar sus labores de exploración. Como ven, este ya es el último piso, el piso 4. Y en este caso, la sala de cartografía está hacia la parte trasera de la nave. Esta habitación, impresionante, muestra un sistema holográfico para lo que es la cartografía estelar. Supongo que aquí lo que sería la tripulación científica va a manejar información acerca de esos hallazgos que el sistema de sensores y las sondas, potencialmente drones también, traigan con nueva información. Saliendo de cartografía, tenemos áreas de acceso hacia lo que es una plataforma de observación. Pero antes de llegar allá, vemos que hay más cápsulas de escape, no accesibles por ahora, vistas hacia el exterior, como es usual. Ya vemos que estas son con puertas que van a permitir que no haya descompresión cuando se utiliza esta área en el espacio exterior. Esa vista es hacia la puerta del hangar y las puertas que están en la salida marcadas, obviamente con EVA, que sería esa característica de salir al espacio. Aquí vemos la magnitud de esta nave, es prácticamente un edificio de cuatro plantas. Y ahí vemos la torreta en la parte superior de la nave, que es operada remotamente, es la única torreta remota que tiene la Carrack. Nuevamente, tamaño 4. Debajo de estas compuertas está la aurora que vieron previamente. Y aquí le echamos un vistazo al hermoso Aberdeen, con su magnificencia dorada. No nos vamos a arriesgar a caernos desde esta altura, quizás sobrevivamos, igual tenemos una cama médica, ¿verdad? Pero regresemos nuevamente al interior de la nave. Al utilizar esta puerta a la izquierda, nuevamente vemos esa simetría que hemos repetido anteriormente. Otra cápsula de escape. Y dos áreas para guardar vestidos de protección. El área de cartografía a la izquierda. Y el ascensor por el que llegamos a esta área. Ahora sí, la única área que nos queda por revisar será el puente de mando. Así que vamos hacia el piso de habitaciones. Aparecemos detrás de la sala médica. Y nuevamente al pasillo común, que nos da acceso al comedor, al área de dormitorios. Y finalmente la puerta que nos lleva al puente principal. Pon su ascensor a la izquierda. Área de radar a la derecha, que nuevamente es un subcomponente. En el futuro será implementado. Todo este tipo de cosas. Sufrirán daños, podrán ser mejorados, podrán ser reparados. Inclusive pudieran ser no vitales. Aquí vemos lo que sería el área de cómputo. Vemos que este es un servidor. Tenemos cuatro a cada lado. Para un total de ocho. En una configuración que ya hemos visto en otra nave. Podemos ver tres puestos. El del centro. El del piloto. O capitán, si lo queremos ver de esa manera. Con sus cinco pantallas. Y esa vista espectacular y privilegiada que tiene la Carrack. Considerando su tamaño. En el futuro deben implementar el sistema de protección de este vidrio de la cabina. Pero creo que hay algunos desafíos técnicos para su implementación. Y la verdad es que no siento que hay ningún apuro. Porque la explotación todavía no está en el juego. Saliendo del puesto. Y regresando hacia la parte posterior de la nave. A la derecha vemos el ascensor del puente. Que al igual que el de ingeniería es específico para esta área. Y esto nos lleva a la parte superior. Lo que sería el segundo piso del puente. Que tiene dos puestos de operadores. Y esta mesa de cartografía o de navegación central. El puesto de operador de la derecha. Es en particular bastante especial. Porque es a través de este. Al que tenemos acceso. A la torreta remota. Que vimos hace unos minutos. En la parte superior de la nave. Como ven esta torreta. Tiene una visión privilegiada. Y nos permitirá también. Ayudar en lo que es la defensa de la nave. Recuerden que el piloto de la Carrack. No tiene acceso a armas. Hay un puesto de mando. Opcional. En el que de pie. Puedes manejar la nave. Lo accedes desde esta posición. Y tienes una vista. Aún más ininterrumpida. Esta nave. Es la nave de la comunidad. Ha sido un placer. Mostrárselas el día de hoy. Ustedes. Piensan lo mismo. Mi nombre es Kraken. Si les gustó el video. Den like. O incluso suscríbanse. Me despido por hoy. Cuídense. Y nos vemos pronto.